Vamos haciendo esto señores, con la izquierda sale, con la izquierda sale, vamos a hacer así, así vamos marcando el paso, se va marcando el paso, se va marcando el paso, todos, todos así. Miguel Grau adelante, Miguel Grau adelante, Miguel Grau adelante, Miguel Grau adelante, el caballero, vamos muchachos, sigan, sigan, alza el pecho, y ahí nos va para que ha grabado, pero recuerden muchachos, y el señor César lo va a pasar, y con todos con buena actitud muchachos, vamos todos ahí, calentando, calentando, ahí están haciendo calentamiento, están marcando el paso, El niño pierde el paso, él pierde el paso, uno, 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 ¡Pum! 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 ¿Te echas conectado muchacho? ¡Pum! ¡Pum! ¡Mejor cárgalo! Hasta esa línea nomás. Bueno, más allá, ahí se cae el canal. ¡Suéltelo a la sequía, ven acá! ¡Demás! Alta por lo mismo. Alta por lo mismo. Alta por lo mismo.